Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Yo soy Sandra Pupo y quiero invitarlos a que compartan este espacio informativo en familia Así que despierte rápidamente a sus hijos, nietos, sobrinos, primos A todas las personas con las que usted se encuentre Y empiece a participar con nosotros opinando sobre los temas del día Bueno, yo hoy estoy mejor acompañada que nunca Muy buenos días Maritza Buenos días Sandra y buenos días para todos los oyentes Que nos sintonizan a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Asimismo a través de la página web Hoy quiero invitarlos para que estén más alegres Porque llegó el mes de junio, llegó el mes de los padres, de los reyes de la casa Adicional, faltan solo 12 días para que empiece el Mundial Sandra Ay, pero lo único que no me gusta es la madrugada para los partidos Bueno, pero con este programa ya nos vamos acostumbrando Mari Y el primer partido será protagonizado por los anfitriones rusos Versus Arabia Saudita en Moscú El nombre del estadio me queda un poco difícil de pronunciarlo Pero Mari, ¿alguna vez has visto jugar estas selecciones? No, pero seguramente será un gran espectáculo Y sin igual como cada uno de los partidos inaugurales Que cada cuatro años nos entretienen con tanta creatividad Sandra, lo que sí he visto por ahí en las redes sociales Es algo del show inaugural Todos los artistas que van a estar Los bailarines va a ser espectacular Pero bueno, iniciamos rápidamente con toda la información legislativa Agradeciendo a quienes hacen posible este programa Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa El secretario general Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajin Estos hechos fueron noticia esta semana en el Senado de la República Aprobado proyecto de ley de procedimientos para la jurisdicción especial para la paz La JED en comisiones primeras del Congreso Comisiones séptimas conjuntas aprueban la financiación del Fondo de Solidaridad De Fomento al Empleo y Protección del Cesante Que inyectará a las cajas de compensación 200 millones de pesos para saneamiento en salud Ha pasado cinco meses del 2018 Y aún no se ha implementado el programa de alimentación escolar en las instituciones educativas Aseguró la senadora María del Rosario Guerra En el debate que se realizó sobre este tema Senadores de la República tienen en la mira los protagonistas del cartel de la toga Esta semana se estudió el caso del magistrado Malo Comisión Segunda da visto bueno para que Colombia entre a la OCDE Seguridad alimentaria Curules para las víctimas y el proyecto de Isagen Son iniciativas de autoría de la senadora Sofía Gaviria que hacen trámite en el Congreso Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado contándoles que en las comisiones primeras del Congreso Aprobaron en primero y tercer debate el proyecto de procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz La JED Le preguntamos a Pedro Elías Vargas en qué consiste este proyecto de ley El proyecto de ley cuando se convierte en ley de la República Permitirá el funcionamiento correcto de la Justicia Especial para la Paz El senador Horacio Serpa explica el contenido y el alcance del mismo Se dio conjuntamente en las comisiones primeras del Senado Cámara La aprobación contenido es satisfactoria Un contenido milita Norma que es importante aprobar Permite el funcionamiento adecuado de la Justicia Especial para la Paz ¿Cuáles han sido los artículos que han tenido mayor resistencia? Bueno, hubo un artículo a propósito de facultades extraordinarias para el Presidente de la República Con el objeto de que la Procuraduría tenga una presencia efectiva, real, conveniente En la Justicia Especial para la Paz Finalmente después de observaciones, reclamos, etcétera Fue aprobado por el Congreso el artículo con la extradición ¿Por qué? Porque de por medio está la detención del señor Santrich Entonces involucraba bastante el interés y la opinión de los miembros del Congreso Creo que se logró un texto satisfactorio En general se trata de un proyecto muy interesante El senador Germán Barón Cotrino explica lo aprobado sobre el tema de extradición Pues todo aquello que faltaba por dilucidar Talles, términos, recursos, aspectos que formalmente no pueden exceder la norma de la cual proviene Que es la reglamentaria de la JEP Pero que eran necesarios para poder dar claridad a temas como por ejemplo la extradición del señor Santrich Diciendo que la JEP solo está autorizada para mirar en qué fecha sucedió Y ese factor de tiempo determina la competencia sobre quién lo va a juzgar Si hay extradición o no hay extradición A propósito de ese caso Todo lo que tiene que ver con las demás decisiones que la JEP se van a adoptar Por otro lado, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia Mostró su inconformidad por la forma como se votó el proyecto Y de igual manera por su contenido Es muy grave que el gobierno y este Congreso haya decidido que el PASTRAC sigue vivo Y que ellos pueden votar en bloque todas las proposiciones que presenta la oposición Sin siquiera dar lugar a discutirlas Me parece que es un procedimiento arbitrario e inconstitucional Que ha viciado este proyecto de una anulidad total Pero además me parece muy grave que no haya consistencia En términos de la protección a terceros que señaló la Corte Constitucional Que dijo que la vinculación formara un proceso El Legislativo tendría que decidir hasta cuánto tiempo tendría la posibilidad El tercero de escoger ir a la Jurisdicción Especial para PASTRAC Es evidente que debiera ser cuando usted ya tiene unos cargos en su contra Cuando ya hay una resolución de acusación o una imputación formal Pero no simplemente con la apertura de una investigación o con una indagatoria Porque eso rompe las posibilidades de elección de los terceros Y lo otro que es muy importante, que se sepa que hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz No significa asumir responsabilidades Eso no lo dice en ninguna parte de la ley Y quien se somete a esa jurisdicción, como lo han hecho soldados, policías, generales de la patria Están esperando poder defender su buen nombre Pero hoy pareciera que los están metiéndose en una máquina de moler Donde no va a haber posibilidades de defenderse Asimismo el senador Carlos Baena del partido Mira Resaltó la aprobación del artículo que permite la inclusión de la Procuraduría General de la Nación en la JEP Un artículo muy importante tiene que ver con la participación de la Procuraduría en la JEP Porque a la JEP hay que colocarle también unos límites La JEP en este momento quedó con una jurisdicción independiente, sin controles No tiene nada que ver con la Corte Suprema de Justicia Es una jurisdicción aparte Entonces hubo una discusión de si la Procuraduría entraba o no Y pues obviamente tiene que entrar Y que si se le asignaban recursos a la Procuraduría Para poder crear unos cargos Personas especializadas en todo el tema de justicia transicional En todo el tema de JEP Y eso es lógico Si la Procuraduría está en todas las jurisdicciones ¿Cómo no va a estar en esta? En representación de toda la ciudadanía En representación de la sociedad Y en representación de las BIC De modo que fue difícil la discusión Pero finalmente se logró Y yo creo que eso le sirve al país El ponente del proyecto, Horacio Serpa Confía que en las plenarias de Cámara y Senado Sea aprobado Para que se convierta en ley de la República Cuanto antes Y llenar así los vacíos que hoy tiene la JEP Para Voces del Senado Informó Pedro Elías Vargas Muñoz Voces del Senado Y por otra parte Las comisiones séptimas conjuntas Aprueban la financiación del Fondo de Solidaridad Del Fomento al Empleo y Protección del Cesante Que inyectará a las cajas de compensación 200 millones de pesos Para saneamiento en salud Los recursos son activos económicos De las cajas de compensación familiar Que serán trasladadas para sanear Las cuentas del régimen subsidiado de salud Que manejan 11 entidades bajo este sistema En un profundo debate Los legisladores integrantes De las comisiones séptimas de Senado y Cámara Lanzaron un salvavidas Las 11 cajas de compensación Que atienden a la población afiliada en salud Con la aprobación del proyecto de ley 215 del 2018 Por medio del cual se modifica La financiación del Fondo de Solidaridad De Fomento al Empleo y Protección del Cesante Según el vicepresidente de la mesa directiva Del Senado, Antonio José Correa Puntualizó que en buena hora Se votó este proyecto Bueno, este es un proyecto Que busca introducirle importantes recursos A una caja que hoy Vienen presentando unos estados financieros Y unos manes de solvencia Que preocupan al sistema de salud Y que busca darle ciertas garantías No solamente a su correcta administración Del régimen subsidiado Sino fortalecimiento financiero A través de la utilización De los recursos destinados Por el Fondo de Solidaridad y Fomento Del Empleo y Protección del Cesante De Fofec Por supuesto, todos estos Importantes aportes Son vitales Para que no solamente Exista el saneamiento De una deuda importante En estas 9 o 11 cajas Sino también que garantice La adecuada prestación Del servicio de salud De los habitantes De los departamentos Donde ejerce su actividad Estas 11 cajas En el país Por su parte El senador Jesús Alberto Castilla Del partido Polo Democrático Pidió mayor vigilancia Para el control De estos recursos Ya que llegarán A varias cajas Que están intervenidas Por malos manejos Administrativos Nosotros expresamos Como Polo Democrático Alternativo Una preocupación Y es que las cajas De compensación Tienen plata De los trabajadores Y de las trabajadoras Y esa es una plata Destinada Para los tiempos En los que los trabajadores Encuentran cesantes Resolver sus crisis Lo que está ocurriendo Aquí es que se quiere Fortalecer El FOSPEC Para enviarle Un salvamento A las cajas De compensación Algunas Que han acudido A la administración Del régimen Subsidiado Esa preocupación Nuestra De destinar plata De los trabajadores Para resolver Un problema Del Estado Que es el que Tiene que girarle A la CPS Nos genera La preocupación Que manifiesto Finalmente La senadora Sofía Gaviria Del partido liberal Calificó El proyecto De solidario Porque los recursos Son de los trabajadores Que de manera De préstamo Los destinarán Para sanear La deuda En salud De las cajas De compensación Familiar Me parece Un mecanismo Muy loable De parte Del resto De las cajas Porque en el fondo Son recursos De las propias cajas Que van a ese fondo Y entonces Son ellas Las solidarias Este recurso Sale de esos Trabajadores Y esos empresarios Que solidariamente Quieren apoyar A esas 11 Cajas de compensación Que efectivamente Si no tienen Esta intervención Que estarían Liquidadas Y afectaríamos Un montón De usuarios Prestación Del servicio De salud Para un montón De usuarios Sobre todo En territorios Entonces Por supuesto Que lo apoyamos Creo que las dos Comisiones Trabajamos muy seriamente Y lo mejoramos Las cajas De compensación Familiar Que han sido Cuestionadas Por sus malos Manejos Administrativos Y que hoy Están intervenidas Tendrán la lupa Puesta Por los entes De control Y monitoreadas Por los integrantes De las comisiones Séptimas Quienes harán Una estricta Vigilancia De estos recursos Para Voces del Senado Informó Luz Elena Salgado Muñoz Voces del Senado Recordemos que el Congreso Sigue trabajando Por el bienestar De la primera infancia Colombiana La cual se ha sometido A múltiples escándalos De corrupción Que no han permitido Que dichos recursos Se inviertan En la calidad De vida De nuestros niños Sobre todo En temas de alimentación Por eso La senadora María del Rosario Guerra Realizó un debate De control político En la comisión Tercera Donde se analizó Cómo va el programa Alimentación Escolar PAE Pedro Elías Tiene todos los detalles Con los buenos días Para todos los oyentes Les cuento Que estaban citadas La ministra de educación Yanez Yija Y la directora Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Karen Cecilia Abuchaybe Finalmente no pudieron Asistir Y delegaron A la viceministra Elga Hernández Y a la subdirectora Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Solindira Quiceno Forero La citante al debate María del Rosario Guerra Dijo que aún no está Implementado el programa De alimentación escolar Para el año 2018 Agregó la senadora Guerra Que la ineficacia Está dejando hoy Sin alimentación A la población Más vulnerable del país Los niños Una gran preocupación De los hogares colombianos De los hogares más pobres De este país De los hogares rurales Es que han pasado Cuatro meses Del inicio de este año Como pasó el año pasado También Y aún no está El programa alimentación escolar En las instituciones educativas Oficiales A raíz de eso Cito El debate Para que el gobierno Nos informe Que está pasando Registro con preocupación Que el Ministerio de Educación Que elegir al programa Cerca de 700 mil millones Al año No tenga una evaluación De impacto del programa No tenga unos indicadores De cómo se está ejecutando El proyecto Hay más de 12 departamentos Donde a la fecha Donde a la fecha No ha iniciado el programa Y lo más grave Nuestros niños Hoy No se pueden comer Un desayuno Un refriero Un almuerzo De la alimentación escolar Entonces esto es ser indolente La corrupción La desidia Y la ineficacia del gobierno Están hoy dejando Sin alimentación escolar A los niños ¿Qué respondió el gobierno Acerca del cuestionario Que le presentó? Lo evadió Simplemente se limitó El gobierno A decir Cuánta plata giraba Y lo que había que hacer Y por qué Estuvieron 8 años En el gobierno Y no lo hicieron De otro lado La senadora antioqueña Olga Lucía Suárez Dijo que La disminución del PAE En el departamento De Antioquia Fue muy grande Pues yo pienso Que es un tema Que ha venido Causando Demasiada incomodidad En todo el país No solamente Como lo dije yo La senadora Está hablando Por el tema De la costa Obviamente Yo tengo que tocar Los temas De Antioquia Que la disminución Fue Demasiadamente grande En el 2016 Fue una disminución Del 30% Del 25% En el 2017 El 30% Entonces Casi que la totalidad No cubre Por su parte El senador Fernando Araujo Indicó que La alimentación Para los niños Debe ser la prioridad De la sociedad Colombiana La trampa La pobreza Se debe En gran medida A la enorme Deserción escolar Y este es uno De los instrumentos Que nos quedan Para poder Incentivar Motivar A que los jóvenes Asistan al colegio Si unos jóvenes Encuentran Una alimentación Saludable Y con buen sabor Pues ellos Van a ir Y los padres Tendrán un alivio En sus finanzas Yo calculo Que el alivio Puede llegar A 200 mil pesos Mensuales Si una familia Que tiene dos hijos En el colegio Donde reciba Buena alimentación Con micronutrientes Por esa razón Este es uno De los temas Angulares Fundamentales Para poder Darle equidad A los colombianos La conclusión Del debate Por parte De los senadores Fue que si bien El gobierno nacional Ha girado Los recursos Para el PAE No se ha hecho Una buena Interventoría Para que cumplan Con la función Correspondiente Para Voces del Senado Informó Pedro Elías Vargas Muñoz Voces del Senado El Senado De la República Avanza en el estudio De informe Que recibió De la Cámara De Representantes Sobre el caso Del magistrado De la Corte Suprema De Justicia Gustavo Malo Acusado por sus Presuntos vínculos De corrupción En el denominado Caso del cartel De la toga Le damos paso A nuestro compañero Fabio Callejas Quien tiene Todo el reporte Esta semana La comisión Instructora Del Senado Solicitó A la plenaria De la corporación Definir el caso De varios congresistas Que se declararon Impedidos Para pronunciarse Sobre el caso Del magistrado Malo Investigado Por varios delitos El presidente De dicha comisión El liberal Guillermo Santos Sostuvo La comisión Se reunirá A escuchar A los señores Sustanciadores Y tomaremos La decisión De rendir El informe A la plenaria Del senado Que será La que en últimas Dirá Si declara La indignidad Al magistrado Malo O si en su defecto Lo absuelve Alguna responsabilidad ¿Qué pasa Si se declara La indignidad Del magistrado Malo? Si se declara La indignidad El expediente Será trasladado Para que su juez Natural Que es La corte suprema De justicia Se encargue Del veredicto final De estudiar De hacer Todos los Procesos propios De la investigación Y en última Es decir Si es El señor Declarado Definitivamente Indigno Por parte De la Del juez natural Que en este caso Es la corte suprema Que dirá Si es O no Responsable Lo condenará O lo absolverá El senador De la U Roosevelt Rodríguez Explicó Por qué la plenaria Debe definir El tema De los impedimentos He dicho Que esta es una comisión Especial Cuya única tarea Es presentarle Un informe A la plenaria Del senado De la república A propósito De los procesos Que se ponen En su consideración No está facultada Esta comisión Para decidir Sobre recusaciones Ni sobre impedimentos Hay una norma Del código De procedimiento Penal Que atribuye Esa competencia Directamente A la plenaria Del senado De la república Es de recordar Que el magistrado Malo Es investigado Por delitos Como concierto Para delinquir Cohecho Y prevaricato Entre otros Síganos en facebook Como senado Colombia En twitter E instagram Como Arroba Senado Govco Y a través De la aplicación Mi senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas Sandra y oyentes A propósito De la invitación Que acaban de escuchar Para que nos sigan A través de las diferentes Redes sociales Oficiales Del senado De la república Queremos abrir La discusión Desde la mesa De trabajo De voces Del senado Sobre un tema Que Sandra Es preocupante Para nosotros Los padres Y para todos Los seres humanos Especial para los niños Así es Maritza Sé que usted está hablando Del cyberbullying O el cyberbullying Por el presunto caso Del suicidio Reportado por una menor De 12 años En el departamento De Córdoba En su capital Montería Sobre todos estos hechos Bueno yo quiero enviar Un mensaje muy especial Como mujer Como persona Y sobre todo Como hija de Dios Que soy Al igual que ustedes Y es creer A tener fe En nosotros mismos A pararnos frente A un espejo Y tener confianza De lo que somos Así es Sandra Es muy importante El acompañamiento Que le podamos dar A todos los familiares A todos esos miembros Pequeños de la familia Sin descuidar A los sobrinos A los primos A toda esa familia Y a los vecinos Sandra Porque no sabemos En qué momento Esos vecinos Son atacados En estas redes sociales O son perjudicados Porque son un poquito Gorditos Porque son bajos Porque de pronto Van mal en el colegio Por tantas circunstancias Mari son personas Sin rostro Personas que no nos conocen No Miren por ejemplo Hay algunas cifras De la organización De la organización De Naciones Unidas Perdón Y la fundación telefónica Que ya realizaron Un estudio aquí en Colombia El 55% de los jóvenes Han sido víctimas De ciber Acoso Por eso queremos Invitar aquí Desde Voces del Senado A que trinemos A que hablemos A que nos manifestemos En ese mismo espacio En las redes sociales Con mensajes lindos Con mensajes de sanidad Con mensajes de amor Contra personas Que no conocemos Tuiteando con el numeral Voces contra el bullying Voces del Senado Continuamos con las noticias legislativas Hablando sobre un tema Que nos pone a todos los colombianos En un nivel internacional La entrada de Colombia A la organización Para la cooperación Y el desarrollo económico OCDET Asociación de países En la que Colombia Ya se parte Desde este miércoles 30 de mayo Solo le faltaba El visto bueno Del congreso Y esto fue dado En la comisión segunda Laura Munevar Con más detalles Con la ponencia del senador Iván Name La comisión segunda Aprobó la inclusión De Colombia A la organización Para la cooperación Y el desarrollo económico La cual fomenta La participación De los 36 países Para que puedan trabajar Conjuntamente Compartir experiencias Y buscar soluciones A los problemas comunes Ese ingreso formal A la orden Y nosotros Como comisión segunda Del senador Le hemos dado El trámite Al acuerdo Para que Colombia Ingrese de manera definitiva A esa organización Donde haya 35 países Que permite un mayor desarrollo A la innovación tecnológica A la preservación ambiental A la adopción De medidas De fortalecimiento institucional Y también Al saneamiento De finanzas De acuerdo A protocolos Y de acuerdo A recomendaciones internacionales Que han sido validadas Por el tiempo Y la historia De estos 50 años De tal manera Que hemos tenido Esta aprobación Hace un momento Y esperamos con eso Contribuir Al avance de Colombia En su porvenir Asimismo La senadora Del partido Centro Democrático Paola Holguín Destacó la importancia Del ingreso de Colombia A la OCDE Bueno, acá en la Comisión Segunda Acabamos de aprobar El protocolo Para la entrada En funcionamiento De la OCDE La entrada de Colombia A la OCDE Es importante Porque le permite Compartir información Y buenas prácticas Con los demás 35 países Que pertenecen A esta organización Pero finalmente El resultado En beneficio De los colombianos Depende de la capacidad Que tengamos nosotros Para generar Políticas públicas Que permitan Tener transparencia Mayor crecimiento económico Y mayor intercambio comercial La entrada de Colombia A la Organización Para la Cooperación Y Desarrollo Económico Facilita el progreso En la innovación Tecnológica Preservación ambiental Adopción de medidas De fortalecimiento Institucional Y sanamiento De finanzas Voces del Senado La senadora La senadora Sofía Gaviria Del Partido Liberal Ha radicado Varios proyectos De ley Pero espera Que tres de ellos Se han debatido Si se conviertan En ley de la República Lo más pronto Nuestro colega Pedro Elías Vargas Habló con ella ¿Cuáles son estos proyectos? Adelante compañero Senadora Sofía Gaviria Bienvenida Voces del Senado Muy buenos días Y cuéntale a todos Los oyentes ¿Cuáles son los proyectos Que están en este momento Haciendo tránsito Acá en el Congreso Que son de su autoría? Bueno pues tenemos varios Pero los trece Digamos fundamentales Que quisiera Que avanzaran mucho Es el proyecto De seguridad alimentaria Que ya pasó Con todos los votos De la comisión séptima La tercera vez Que lo presentamos Y va para segundo debate En la plenaria Esperamos Tenemos todo el apoyo Y esperamos Ya esta mañana El ministro de salud Diosuabal Así que estamos muy contentos El segundo proyecto Es el proyecto De las curules Que entiendo que Roy Barreras Digamos Dijo que se debía hundir Que es el proyecto Que hicimos una comisión Y trabajamos muy fuertemente En eso Para que de verdad Las víctimas tengan Sus curules Como se les prometió Y vamos a seguir Defendiendo eso La ponencia está lista Y estamos esperando Efectivamente Que en la comisión Primera Lo lideren Y lo saquen adelante Y el tercer proyecto Es el proyecto Isagen Segunda vez Presentado Que es el proyecto Que se llama así Porque busca Defender el patrimonio público Y que no vuelva a pasar Lo que pasó con Isagen La triste venta Por un negociado Del gobierno Que hace renunciar A todos los colombianos Pues a ese patrimonio Que producía riqueza Para todos los colombianos Para el país Además de que hacía Todas las mitigaciones Ecológicas Y por supuesto Una inversión social Importantísima Y un aseguramiento Del crecimiento De la oferta Y por tanto De la reducción Del costo De la energía Entonces Pues estamos en eso Y vamos a seguirlo Defendiendo En el ponente Es Alexander López Y pues los sindicatos Y muchos sectores Están apoyando El proyecto ¿Ya se debatió El primer debate O se va al primer debate? Va al primer debate Ya me dijo El presidente De la comisión El doctor Bustamante Que Ruth del Bustamante Que la próxima semana Ya hay el primer debate Y sobre El proyecto De seguridad alimentaria El presidente Cepeda Ya me dijo Que efectivamente La semana entrante Se cita Se nombra Para que Sepamos Que va Va dentro De este bloque De proyectos Que definitivamente Van a ser votados Antes de terminar La legislatura Muchas gracias Senadora Muchos éxitos Gracias Finalmente La legisladora Gaviria Confía en que Se conviertan En leyes De la república Por la importancia Y la pertinencia De los mismos Para Voces del Senado Informó Pedro Elías Vargas Muñoz Anualmente El Congreso De la república Otorga Condecoración A los colombianos Que luchan Contra la corrupción Y recuperación De valores Éticos Ciudadanos 18 de agosto Día Nacional De lucha Contra la corrupción Postulaciones Ante las comisiones De ética Del Congreso De la república Desde la primera Semana de abril Y hasta el 29 De junio Del 2018 Categoría Medalla Luis Carlos Galán Ser persona Natural o jurídica Que por su dedicación Trabajo Y ejecutoria Se haya destacado Como ejemplo En la lucha Contra la corrupción Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez Ser menor De 25 años Haber liderado Iniciativas Individuales O colectivas Donde haya trabajado En la recuperación De valores éticos Ciudadanos Que conduzcan A la prevención De la corrupción Información A los teléfonos 382-4263 Al 382-4235 O al correo Comisión De ética Arroba Senado Punto Gov Punto Seo Maritza Maritza Tanto importante Se pone Leedores De la labor El numeral Voces Maritza Unos De la labor 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 Voces Del senado Bajo la dirección Del jefe De prensa De Berto Amor Beltrán Coordinación De mi compañera De cabina Maritza Pardo Y la edición De la bonita Laura Munébar Yo soy Sandra Pupo Y como siempre Les agradezco Que nos acompañen En este agradable Momento Nos encontramos Mañana A través De la emisora De los colombianos Radio Nacional De Colombia Feliz Sábado Voces Del senado Programa institucional Del senado De la república De Colombia